...de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, Raquel Zelaya, repudió las acciones ocurridas hoy en el Parque de la Industria. Zelaya cuestionó, sabe usted, las capacidades académicas de quienes dirigen las manifestaciones y solicitó al gobierno que actúe con la ley en la mano en este caso. Para poderse sentar con la ministra, deberían de hacerles un examen de ortografía, de conocimiento de la historia de su país y que no estuvieran manchando el nombre de una juventud que en otras épocas arriesgó su vida por vivir en democracia. Y ellos al vivir en democracia se desbordan en abusos, en irrespeto y en estar realmente evitando que la gran mayoría de muchachos y de estudiantes y de catedráticos que quieren estudiar, siempre por las minorías bulliciosas, paran dando una impresión tan lamentable. Yo sí creo que ahorita sí que tienen que actuar con la ley en la mano, con drasticidad, pidiendo respeto a la autoridad, respetando ellos mismos y que realmente los dirigentes tengan legitimidad quién los eligió, porque aquí en Guatemala se dice dirigentes, dirigentes, que a saber quién los dirige y quién los seleccionó.